Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video en Tarantula Silva Hoy vamos a ver donde comprar tierra muy barata para nuestros animales, cualquier tipo de animal Bueno generalmente nos encontramos con esta duda Que tipo de tierra comprar para nuestros animales Que sea barata pero que no por ser barata sea mala tierra Bueno déjame decirte que hay muy poco, hace muy poco yo encontré la solución Que hará que tengas más dinero en el bolsillo Ya sea para comprar más adornos al terrario o para otros animales Y la respuesta es la fibra de coco Pero no esa fibra de coco de la que tú te estás imaginando O la que conoces como el bloque que cuesta 150 pesos y la bolsa 75 pesos Es nada más y nada menos que la fibra de coco que venden en los viveros Si amigo, en los viveros venden fibra de coco Esta fibra de coco es similar sino que más bien casi igual Pero viene un poco mezclada con tierra negra Y tú puedes decir que viene con químicos que dañan a los animales Pero esa fibra de coco que venden es de los cocos que venden para la gente Probablemente la mezclan así para que se haga más A lo mejor de todos modos esa fibra de coco Tú vas a decir, ay de costar un buen, pues como es posible que la puedan vender Pues no amigo, déjame decirte que esa fibra de coco cuesta nada más y nada menos Que 20 kilos, 60 pesos O sea, 60 pesos por 20 kilos Esto puede durar mucho para tus animales O pues si tienes muchos animales Puedes ponerle bastante tierra ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú tienes animales que a lo mejor no son excavadores o algo Pues a lo mejor no necesitas tanta tierra Simplemente un pedazo de capa de unos 5 centímetros tal vez Tal vez 10 Pero en caso de que tengas un animal excavador Puedes poner capas de tierra de hasta 50 centímetros Obviamente dependiendo del tamaño del topper Pero pues te puede durar para mucho Estamos hablando de que en la tienda para mascotas Te la venden de 150 pesos a 75 pesos la bolsa Dependiendo de que tienda Pero casi siempre cuesta eso Entonces estos son 60 pesos por 20 kilos Aproximadamente Les voy a dejar aquí ahorita unas fotos Para que vean el tamaño del costal No está tan grande Hay costales más grandes Que costales que de verdad son muy grandes Pero pues más o menos es aguantable Después les voy a enseñar en otro video que voy a subir Cómo quitarle los químicos Si es que viene con químicos O cómo quitarle los escarabajitos o animales que tengan Porque claro está Que si vienen de un vivero Hay animales Escarabajos Mosquitos Mosquitos pequeñitos También en otro video te voy a enseñar Cómo dejarlo más fino Si tú quieres tener Comparte este video con otros amigos Para que sepan Dónde deben de comprar la fibra de coco Más barata Para que puedan comprar más animales O puedan tener dinero en el bolsillo Para futuras cosas Así que nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós amigos